Hola hermanas y hermanas, soy Felipe Cáceres, soy cantautor de música católica, soy chileno. Quiero empezar de nuevo, te quiero entregar mis miedos. Hey, ¿cómo están? ¡Feliz cumpleaños! Radio Natividad de San Cristóbal, Venezuela, un gran abrazo. 12 años ya, me encontraron aquí cantando mi próximo sencillo que se llama Fuego que traes paz. Pronto lo van a poder escuchar en todas las plataformas digitales. Así que un abrazo, feliz cumpleaños, nuevamente saludos desde Chile y espero encontrarnos pronto. ¡Chau, chau!